La fiesta de las clasificatorias sudamericanas ya se vive segundo a segundo en la previa de la jornada 11 del proceso rumbo a Rusia 2018. Esta fecha nos presentará clásicos emocionantes y sobre todo el retorno de grandes jugadores, que anteriormente han vestido las cazaquías de sus respectivas selecciones. Uno de ellos será Radamel Falcao García, quien volverá a la selección colombiana después de más de un año de estar alejado por lesiones, y lo hará nada más y nada menos que ante el actual campeón de América Chile. Al que recibirá en el horno de Barranquilla. Por el lado de los mapochinos, su irregular campaña lo tiene por ahora alejado de los cuatro primeros lugares de clasificación directa, y por si fuera poco, no contará con una de sus máximas estrellas, Alexis Sánchez, que se perderá el duelo por una lesión muscular. Si de ausencia se trata, Uruguay no se queda atrás, pues no contará para el duelo con Ecuador en Montevideo con su goleador Edison Cavani. Pese a ello, los charruas intentarán mantener el invicto en casa, y recuperar la punta de las clasificatorias. Cabe resaltar que este compromiso será dirigido por la terna peruana encabezada por Victor Hugo Carrillo. Por otro lado, Venezuela recibirá a Bolivia en Maturín. Los llaneros son los coleros de la tabla, y buscarán su primera victoria en este certamen ante una selección boliviana que viene golpeada, luego de sufrir la resta de puntos por el caso Nelson Cabrera. Asimismo, como en toda fiesta nunca puede faltar el plato fuerte, este estará a cargo de Brasil y Argentina, quienes protagonizarán el clásico sudamericano en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. Y de Scratch, buscará continuar en la cima de la tabla de posiciones, a costa de una selección albiceleste que no la pasa nada bien en el torneo, pues con el tema de los puntos en mesa obtenidos por Perú y Chile, se encuentra fuera de la zona de repechaje, y tratará de ganar por primera vez en tierras brasileñas por clasificatorias. Sin lugar a dudas, el atractivo principal será la vuelta de Lío Messi a la selección, luego de algunos meses de ausencia. La pregunta salta por sí sola, ¿será Messi el salvador de la Argentina? Todas estas dudas serán resueltas este jueves desde las 3 y 30 de la tarde, cuando comencemos a vivir una nueva jornada de clasificatorias, y siempre a través de las pantallas de CMD.